Ay, 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 oiga, claro que sí, que bonita parada, y que buena música, toma, que 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 toma, y que viva la fiesta, quita criolla, o quitarse el cajón, la fecha de los jueces. Feliz aniversario, a nadie le ha podido concederte. A nadie le ha podido concederte. Feliz aniversario, a nadie le ha podido concederte.